¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en Pokémon Art Y bueno amigos, estamos aquí con Torchic ¡Oh! ¿Qué persona Torchic? ¿No tiene niveles que subirle? No, pues no Lo necesitamos, llevarlo, mira le voy a quitar toda esta comidita Necesitamos llevarlo a entrenar, eh, eso sí que me gustaría Aquí había puesto el comedero para que todos mis Pokémon comieran y no tuvieran la dependencia de yo darles en la boquita Porque míralos, míralos, a ver Die Cry, ¿tú qué tienes aquí? ¡Uy! Tiene bast... ¡Ah! Pues son mis cosas, ¿verdad? Cierto, cierto, pues bueno, vamos a fabricar los créditos que tenemos por aquí Y saben amigos, he estado pensando y tengo muchísimas ganas A ver esto por acá, perfecto, me voy a poner mi uniforme porque ya tenía bastante que no me lo ponía Quiero hacer un centro, bueno, bueno, vamos a hacer un centro de investigaciones tecnológicas Para este Odish, ¿saben que Odish es un científico loco? Bueno, no es loco, sino que nada más es un científico Pero un científico de los buenos, de los que dices ¡Oh! Tú sí que eres un científico Un científico más que nada de los buenos Y básicamente amigos va a estar aquí al lado de la torre Trush Me están dando unos pequeños lagazos Y no sé por qué, eh No sé por qué me están dando unos pequeños lagazos Tal vez sea porque le movía las configuraciones que tenía Ya después lo voy a checar porque le subí la vegetación Para que se viera un poquito mejor las sombras y todo eso Recuerdan que en el video pasado se veía, este, todo plano y así Pues ya le metí un poquito más de sombras, realce y todo eso Pero, eh, no sé por qué a veces me dan ciertos lagazos O a lo mejor es al principio ¡Uy! Esta cosa me asustó Este, no sé si sea al principio O me los va a estar dando durante todo el juego Porque apenas acabo de cargar el juego Entonces, a lo mejor y es por eso Que está cargando todavía algunas texturas Pero, bueno, amigos Quiero ser el centro de investigación tecnológica Justamente, tal vez aquí abajo Porque aquí está mi habitación Sí, sí, sí La vamos a hacer aquí, amigos La vamos a hacer por aquí Tal vez aquí, ¿verdad? Ah, no, pero aquí van a obstruir las puertas Es cierto Entonces, sí Va a estar aquí al lado, amigos Vamos a hacer un centro de investigaciones tecnológicas Con que algunas tecnologías ya la tenemos aquí Pero igual necesitamos un poquito más Entonces, voy a abrir todo esto Lo voy a demoler Ahí estamos, perfecto Ahí estamos, perfecto Voy a demoler estas paredes Para hacer un nuevo cuarto No sé si hacerlo Sí, lo voy a hacer de madera Yo creo que sería la mejor opción Y aquí, no sé si cortar este No, esto no lo voy a cortar Este tampoco lo voy a cortar Entonces, aquí va a ser la entrada Creo que necesito poner algunos pilares Para que sostengan estas Pues, estos pisos Que vamos a colocar Sostenen este cuarto Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, necesitamos Básicamente la maderita Que creo que No sé si tenga, ¿eh? Ahora que lo recuerdo Creo que no he farmeado madera Durante mucho tiempo Lol, creo que no voy a tener Bueno, tengo Ah, esto es fibra Esto es fibra Entonces, podríamos No, aquí tampoco no hay nada Tampoco aquí no hay nada Y carbón ¡Guau! No tengo nada de maderita, ¿eh? Creo que necesitamos ir a farmear un poquito Darkrai, ¿cuánto? ¿Cuánto de nivel tienes? ¡Ah, por cierto! Bueno, ahorita vamos a ir rápidamente Pero me pusieron en los comentarios Que hay que traer a Zoroak Y claro, eso es verdad, ¿eh? Uy, tiene bastante peso, ¿eh? Así es que bueno Vámonos ir para allá Vamos a traer a nuestro Zoroak Que es de esta temporada Ya ni me acordaba Yo pensé que lo había capturado En la temporada pasada Pero... Pero no Es verdad Lo capturé en esta Ya ni me acuerdo, ¿eh? Es que como tantos vimos Que se me hace, este... Curioso de que sea en esta temporada Ay, no Tú no, Gengar Por favor Tranquilízate Vente, Zoroak Aquí tengo bastante Mira, me están dando esos pequeños lagazos Que antes no los tenía Pero sí se me hace Medio complicado, ¿eh? No sé si tengan comidita Ahorita lo checamos Pero voy a estar talando todo esto Para conseguir un poquito más de madera No sé si... Uy, ok, ya me llené ¿Cuánto tienes de peso, Zoroak? Porque igual y tú también me puedes ayudar Agarrando maderita, ¿eh? A ver, ¿cuánto tienes? Dos mil Oye, oye, pues sí, ¿eh? Tú te vas a llevar toda la madera, de hecho ¿Madera? No sé qué más necesitamos Voy a ponerle más velocidad Uy, le hubiera puesto más fuerza Bueno, no importa Este, no sé qué más necesitamos Para hacer, este... Todas esas construcciones A ver, fabricar No sé si aquí las puedo hacer Sí, ¿verdad? Aquí, mira, aquí las tenemos ¿Qué es esto? Techo de madera Ok, creo que es este Porque el piso No hay piso como tal Sino hay puros techos ¿Qué necesitamos? Fibra Que ya tenemos Y paja Ok, la paja la podemos conseguir Pues más o menos Bien Si mal no recuerdo ¿Quién nos daba la paja? La paja, la paja No me acuerdo quién nos daba la paja Pero también necesitamos pilares Aquí tenemos pilares Ok, creo que sí Tenemos lo suficiente Pero creo que Madrita sí nos va a hacer falta Bastante Así es que nos vamos a llevar Unos cuantos por aquí Vamos a estar talando los árboles Ah, ya me llené Ven, 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 ven Rápido ¡Ah! No te quedes ahí Ya se quedó ahí Es que estoy súper lleno Voy a aventarles Estas cosas Para que las agarre Oye, estaría bueno, ¿no? Que tú le avientes las cosas A un Pokémon que esté cerca Y que las empiece a agarrar Por sí solo Eso sí que sería Bastante bueno Oye, ¿me puedo meter Y aquí agarrarlas? No, de verdad No, no se puede Ok, bueno, bueno Ya ni modo Ya ni modo, mis pequeños A ver, salte, salte No, salte, salte, salte Ahí está Sí, amigos Quiero hacer ese centro De investigaciones Tecnológicos Para este Pequeño Odish Que después Nos lo vamos a llevar A la torre Trush Para que empiece a hacer Sus experimentos Todos locos Eso sería una buena idea A ver, ¿cuánto tienes? Creo que tenemos lo suficiente Tenemos 2, 4, 5 5, 10, 15 16, 17 Uy, tenemos demasiados Tenemos demasiados Yo creo que en esto Es más que suficiente Así es que Vámonos No sé si me siga Sí, de verdad Me tiene que seguir Vente para acá Zoroak Zoro Pues no No me sigue Pequeño Ven para acá Ahí está Ahí está Ahora sí me sigue ¿Verdad? Ahí está Perfecto Bien Viene con nosotros Zoroak Creo que no se tarda En alcanzarnos Pues más o menos Más o menos Pero bueno Vamos a ir para acá Vamos a hacer el centro De investigaciones Tecnológicas Para nuestro pequeño Odish ¿Y quién sería su ayudante? Amigos Pongan en los comentarios A quién les gustaría Que fuera su ayudante De este De este Odish Eso sí sería Una buena Buena opción Así es que Esto voy a bajarme aquí Creo que tú también tienes Maderita No Tengo paja Digo tengo Este Fibra ¿Qué más? Aquí tengo un poquito De madera Ya me Ya me di cuenta Perfecto 80 No está nada mal Y tú por acá Maderita Y paja Ok Yo creo que Con esto es más que suficiente Para sacar algunos Cuantos pilares No sé cuántos pilares Necesitemos Sinceramente Pero yo creo que Con unos Cuatro Serían más que suficientes Puede ser Pero bueno Los vamos a hacer Y también vamos a hacer Unos cuantos techos Uy Necesito Vamos a fabricar Los tres Que nos hacen Bueno Que tenemos a la disposición Pero ahorita sacamos más ¿Qué más necesitamos? Necesitamos paredes Ok Vamos a hacer también De ventanas No sé No sé qué tan grande Podría ser Esto sí Que no lo No lo he previsualizado A ver ¿Cómo podríamos Hacer esto? Ok Aquí hay uno Y esto lo puedo poner Donde yo quiera Sí Pues sí Pero primero Ya sé Hay que poner Uy Hay que poner los techos Para más o menos Darnos una idea De cómo va a ser Este Esta sala Ok Así es que vamos a hacer Un poquito más A ver Vamos a hacer un poquito más Esto por acá Perfecto A ver Este por acá Ah no Este es mío Esto es mío Y qué más necesitamos ¿Cuántas hacemos? Seis No está mal No está más Vamos a hacer esta seis Y a ver hasta dónde Nos da la oportunidad De poder hacer más Este Más Bueno Más distancia Sería más distancia Yo creo Porque por acá Mira Nos puede sacar Otra aquí Otra por acá Otra por acá Y creo que aquí Ya no me va a dar chance ¿Verdad? No Ya no me da oportunidad De poner uno Porque claro Necesita el pilar Entonces aquí Vamos a sacar nuestro No, no El pilar El pilar Ahí está Vamos a sacar nuestro pilar Pero me gustaría ponerlo De este lado Pero claro No me va a dejar Porque no hay Alguna que otra Para sostenerlo A menos que lo ponga aquí Y si lo pongo en medio ¿Ustedes creen que Si lo pongo en medio A ver Quiero quitar esta cosa Ahí está Si lo pongo en medio A ver Lo podría poner ¿Puedo visualizarlo así? Ah sí, sí Perfecto Si lo pongo En medio Tendría oportunidad Tendría oportunidad A ver Aquí en medio Tendría oportunidad De ponerlo Y no sé si Me llega a soportar Lo de los laterales Yo creo que sí ¿No? Porque nada más es una Pero me gustaría Hacerlo un poco más grande No, creo que con esto Sí es más que suficiente ¿Saben? A ver Ahorita lo probamos Si no Este Echando a perder Se aprende Así lo ponemos Perfecto Nada más para que vea Pero creo que Creo que con ese pilar Hubiera sido más que suficiente Ah mira Sí, sí Perfecto Perfecto ¿Qué te pasa Odish? Odish Caterpie A ver No, ya no me da oportunidad Para poner más Ok Pues bueno Con un pilar Esto en la vida real Se vendría abajo Pero como es Pokémon Todo es posible Todo es posible Si alguien se Se lo Se lo Se lo Se lo pone en la cabezota A ver esto por acá Tenemos 300 Uy, no me da No me da oportunidad de ¿Qué necesito entonces? A ver ¿Tú qué traes? Eh, no trae nada Ok Vamos a fabricar Más No sé No, 6 no 3, 6 Otro 6, ¿no? Otro 6 Porque sí me gustaría ampliarlo Pero Eh, ¿cómo lo ampliamos? Hacia adelante Hacia atrás O de los dos lados No sé si me deje A ver ¿Me deja poner acá? No, no me deja poner acá Aquí sí Pero por lo mismo De que tiene el pilar Pero aquí hasta acá ya no Ah Lo podríamos hacer Un poco más grande Y poniéndolo hasta acá Podría ser una opción O hacerlo más ancho Por acá Ponerlo Hacerlo más grande O más largo Más largo Más ancho, amigos Ese es el punto Ese es el punto Que no sé Dónde Cómo ponerlo O lo hacemos así Lo podríamos poner O lo hacemos muy grande Vamos a ponerlo así ¿Cómo de que no? Vamos a hacerlo más grande A ver Cómo es que funciona Aquí necesito poner un pilar No sé si me deje Oportunidad de poner Este pilar ¿Saben? ¿Ya no tengo pilares? Sí, tengo aquí un pilar Ok No sé si este Me lo deje poner aquí Y que lo pueda poner Si no, ya lo podemos En todos lados Los pilares Que también Esa es otra opción A ver Abajo, abajo Quiero que ponga el pilar Pero que no se vea tanto No sé No me va a dejar ¿Verdad? Igual podríamos poner En las esquinas Para que no se viera tanto Era así Aquí así Y el otro Hasta el otro extremo Vamos a ver Si no, ya como ya les digo Este Después lo estaríamos ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja poner este? ¿A poco ya no tengo? Sí tengo, ¿no? Sí, sí tengo Eh No se coloca el techo De manera requiere Un cimiento de apoyo cercano ¿Un cimiento? Pero no quiero poner un cimiento Estoy poniendo aquí techo Si este también Y aquí ya no me lo permite Entonces Igual lo ponemos Requiere Un cimiento de apoyo Pues claro Pues ahí están los pilares Yo creo que lo vamos a hacer Más para acá A ver este por acá Y este sí Este sí me deja Ok Entonces este Tengo otro pilar Ah, claro A lo mejor necesito poner A ver el 6 Ahí esté Este más abajo A ver Ahora sí me vas a permitir ¿O no? Ah, pues ahí está Claro No deja que floten Yo pensaba que sí, eh Yo pensaba que sí Necesitaban que flotaran Pero no No necesitan Ok Ponemos otro por acá Sí Vamos a poner otro por acá A ver Uy, hice otro de esos Bueno De estos sí me gustaría Hacer un poquito más Ya, pues ya no tengo más Ok, bueno A ver este lo ponemos aquí Deja aquí todo esto Esto por acá Y ya no tengo oportunidad ¿Verdad? Bueno Esto ya poquito a poquito Lo vamos a ir construyendo Para hacer el centro De investigaciones De Odish Que de hecho Este lo puse al revés Lo necesitaría cambiar ¿Verdad? Sí, hay que cambiar este Nada más por la otra dirección Y ya los demás Que estén en esta dirección Que me gusta, eh Me gusta, me gusta Pues ahí va, amigos Ahí va nuestro centro De investigaciones Tecnológicos Para Odish Tipo planta Y pongan en los comentarios Que otro A quién le gustaría Que fuera su ayudante Escojanlo Muy Pero que muy bien Así es que bueno Tengo algunos créditos Así es que Oye, espera Sororak Ahí te puedes quedar Muchísimas gracias Por tu ayuda Vamos a ir para acá Eh, he puesto aquí Unos huevos Todavía no salen, eh Ahí están Todavía se están calentando A ver qué Pokémon Nos sale O a lo mejor No sale ninguno Porque ya saben Que tengo esa pequeña suerte Pero bueno Tengo algunos A ver, a ver Tengo algunos créditos Que hemos sacado Del episodio pasado Así es que tenemos Así es que tenemos Suficientes Para sacar A otro Nuevo Pokémon ¿Y qué otro Pokémon Sería? Pues a lo mejor Y saco a Blazen No sé si lo he sacado No, no lo he sacado Voy a sacar a estos Porque como no tienen Este No tienen Fotito O imagen Pues me va a ser Más Más confiable Sacarlos Así no me voy a No me voy a confundir Porque claro De los nombres Si se me van a estar olvidando Pero este sim Que me hace Bastante ilusión Saben Yo creo que sí Lo vamos a sacar Parasect Ya lo tengo Caterpie Ya lo tengo Blaziken No sé Ni quién sea Yo creo que sí Lo vamos a sacar En el episodio Que sigue Pero bueno Vamos a sacar a este No sé ni cómo sea No sé cómo está No sé si sea legendario Que bueno Voy a tener muchísimos errores Por lo mismo De que no conozco Las otras generaciones Pero bueno No importa amigos Este El chiste es pasarla bien Sacar A sacar a todos Los Pokémon Para verlos Aunque allá está Nuestro Nuestra invocación De legendarios Y Y no los saque allá Pero Es por eso mismo De que no me sea Algunos Este Pokémon De otras generaciones Pero bueno No importa A ver A ver A ver Ya se está creando Perfecto Ya se está Creando El pequeño A ver Dónde estás Blaziken Eh Si no Ah no Bryzen Bryzen Ok Bryzen Bienvenido A la familia Tres Dos Uno Ok Lol Una zorrita Y que tiene Un palo Ahí atravesado En la cola Lol Que te paso Estas bien Lol Esta bonito Ya la había visto En 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 fotitos Y así Pero Oye Se ve bastante bien Eh No me No me desagrada A ver Que nivel es Es hombre Ok Hola Hola 300 137 De energía Uy 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 Está muy baja Mira 100 Bueno Bajo Daño 200 Y 300 De velocidad A ver Que tal Bueno Lo bueno Que Ah no me puedo No me puedo Porque tiene muchísimo Peso Voy a dejar Todo esto Por acá Que Blaziken Es como que Mi centro De De atención A ver Ahora si me puede Llevar No ¿Por qué? Que tanto Tengo Para que no Me puedas Llevar Esto No me digas Eh No me digas Que es esto A ver Voy a dejar Todo esto Porque a lo mejor Nada más Era el pilar Te voy a subir Aquí en A ti más Daño Cuerpo a cuerpo Perfecto A ver Ven para acá Ahí está Ok Es una chica ¿No? Pero nos ha salido En forma de macho Porque mira Como camina Mira como corre Y tiene su faldita ¿No? Y los colores Pues creo que también A ver A ver Su ataque Una garra ¡Oh! Ya sé para qué Quieres el palo Ya sé para qué Lo quieres ¡Oh! Hice ese otro ataque Oye 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 Esto sé que me gusta ¡Lol! 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 Puede ser un gran Pokémon ¿Eh? Me gustan sus ataques Me gustan bastante Y además Yo pensaba que era muy lento Pero Tiene una velocidad Considerablemente Más o menos Yo pensaba que era más rápido Pero no Sí es como un poquito Muy lenta Este Creo que le puedo subir más Vamos a subirle más Este Velocidad No sé si Cambia en algo Como que nada más Noto una pequeña Pequeña cantidad de velocidad No está nada mal Me gusta Me gusta A ver Ahora tú me vas a seguir Este Darkrai Vente para acá Vente 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 A ver Ahí vienes Perfecto Ahí vienes Este ¿Cómo se llama este Pokémon? Bryzen Ok Bryzen Interesante Interesante Pues bueno Vamos a saltar por acá Vamos a bajar rápidamente Con los Con los demás Pokémon ¿Me hice daño? Oh si me hago daño Es que a algunos Pokémon No les No les causa daño O sea Está bastante bien A ver por acá Vamos a subir A ver si lo podemos subir Aquí a la Al centro de investigaciones Tecnológicas Este Trush Y ahí está amigos Nuestro Nuevo Pokémon No está nada mal Me gusta Me gusta Sinceramente Hay una forma Hay otro Como él Igual Me explico mejor Que tenga Tal vez Otros colores Bueno Ya sé que hay Shinies Pero no Que sean como Latios O Latias A eso me refiero De que tenga Otra contraparte Porque eso sería Bastante Bastante Interesante Eso sí que me Me agradaría Porque Está subiendo Rápido De nivel A ver Vamos a ver Si nos Encontramos Por aquí Alguien A ver Este ataque Como sería Ok Da un ataque Bastante Bueno Allá no veo Nadia Por aquí No veo Absolutamente A nadie Es que ya Todos los que están Aquí se me han Desaparecido ¿Saben lo que He estado pensando? No Mejor no Mejor no Es que les iba a decir Que puedo reiniciar El juego Vamos a perder A todos nuestros Pokémon Pero poco a poco Los iremos Resolvi Ah que ya Subió de nivel Vamos a subirle más Uy el peso Sí que me gustaría Subirlo Pero mejor daño Cuerpo a cuerpo Y todo esto Lo voy a desechar Ahí está Es que agarra fruta No no agarra Agarra madera ¿Cuánto agarras De madera? A ver Agarra paja Agarra demasiada paja Oye eso está bien Y si me subo más vida Me suben las otras Estadísticas Pues no Ok 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 No está mal Me hubiera gustado Que tuviera Más estadísticas Pero yo creo que ya Fuera de cámaras Este La voy a entrenar O lo voy a entrenar No está mal No está mal amigos Este Pues vamos a ir por acá No encontré otro Pokémon Todos los Pokémon Que estaban aquí Ah en la otra isla Pueden estar eh En la otra isla Que tenemos allí De Este En la isla gemela Allá no Si no Allá A ver Tengo mi No donde está mi catalejo Ahí está Ahí en esta isla Podríamos encontrar unos Pokémon Mira ahí hay unos cuantos huevitos Pero casi no renderiza Entonces Este Ahí sería Pero bueno amigos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy De verdad que espero que les haya encantado Tanto como a mí Estaremos Transformando nuestra casa Nuestra torre Trush En otras cosas Así es que pongan en los comentarios Que les gustaría que implementáramos aquí Yo creo que voy a meter otros mods De decoración Y así para que se vea Un poquito Este Mejor Pero bueno Este Hasta aquí el capítulo Espero que les haya encantado Deja tu like Por favor deja tu like No se te olvide A ver si llegamos a la meta De mil Cien likes Esperemos llegar rápidamente Y este Pues aquí tenemos A nuestro nuevo Pokémon No está nada mal Así es que nos vemos amigos Bye 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 Gracias.